Mira, no vine a coquetear contigo. Estoy en la escuela de buceo al otro lado del río. No soy bueno para eso. Nací para bucear. Lo irónico es que si no apruebo mi próximo examen, me echan fuera. ¿Cuál fue el último año que estudiaste en la escuela? Séptimo. No puedo ayudarte. ¿Por qué no? Porque he tenido que trabajar durante cuatro años en lugares como este para llegar a la escuela de medicina. Y tengo que estudiar seis semanas para un examen. Si apruebo, seré internista y tal vez algún día llegue a doctora. Te falta mucho. Y no tengo tiempo. Está bien, vete. Sigue con tus estudios. Olvídate que estoy aquí. Adelante. Es que no lo entiendes. No importa si te ayudo o no. Igual vas a fracasar. No lo haré. No puedo. ¿Por qué quieres tanto esto? Porque dicen que no puedo tenerlo. NoOTOS. No to lo tengo miedo. No tiene energía. No te piernas can 치러 YOUS. Cuando tú añeme.